Y ahora, bueno, tenemos acá el documento de la CIDH, que ha respondido inmediatamente de enterados que han decidido, pues, contra toda ley, como delincuentes que son, liberar a ese genocida. Dice, resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 de diciembre. Adopción de medidas urgentes, caso Barrios Altos y caso La Cantuta versus Perú. Uno, la sentencia de fondo, interpretación de la sentencia de fondo y reparaciones y costas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, en el caso de Barrios Altos, así como la sentencia de fondo, reparaciones y costas y la interpretación de la sentencia emitida por el tribunal sobre La Cantuta. En la sentencia de fondo de caso Barrios Altos, la Corte determinó que la República del Perú era responsable de las violaciones del derecho a la vida de 15 personas. No, claro, era Fujimori. Y al derecho a la integridad personal de cuatro personas que fueron heridas gravemente, una de ellas resultando incapacitada de manera permanente en un inmueble del vecindario conocido como Barrios Altos. En noviembre de 1991 en Lima, en la sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso La Cantuta, el tribunal declaró que el Perú era responsable por la desaparición forzada de siete estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y la ejecución de dos estudiantes de dicha universidad quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992. Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas en casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente las dictadas el 30 de mayo del 2018 y el 7 de abril del 2022, respecto de ambos casos. Tres, el escrito de 30 de noviembre del 2023, mediante el cual los representantes de las víctimas remitieron una solicitud de medidas provisionales con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Reglamento de la Corte. Además, solicitaron que se convoque una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de las sentencias. Esa es la primera hoja, y ahora veamos la continuación, porque es un documento algo largo. Cuatro, la nota de la Secretaría de la Corte del 4 de diciembre del 2023, mediante la cual, de conformidad con el artículo tal y siguiendo instrucciones del presidente del tribunal, se solicitó al Estado que, a más tardar el 7 de diciembre, o sea, pasado mañana, ¿no?, de 2023, remitiera sus observaciones sobre la referida solicitud de medidas provisionales. Cinco, el escrito de 5 de diciembre del 2023 y sus anexos, mediante los cuales los representantes presentaron una actualización de carácter urgente ante la eminente liberación de Alberto Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional del Perú, en abierto desacato al ordenado por la Corte Interamericana. Aportaron la decisión de dicho tribunal de 4 de diciembre del 2023 y reiteraron la solicitud de medidas provisionales para que el Estado se abstenga de ejecutar a la referida decisión. Así lo hicieron, ¿no?, considerando que, uno, el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que, en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Asimismo, el artículo tal del reglamento establece que, en los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las cuales deberán tener relación con el objeto del caso. Y ahí sigue así. Dos, en las sentencias que emitió la Corte en los casos barrios altos de La Cantuta, ordenó al Estado que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y de ser el caso sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos en ambos casos. Tres, la solicitud de medidas provisionales fue presentada por los representantes de las víctimas de los casos barrios Altos y La Cantuta para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, los cuales se encuentran actualmente en etapas de supervisión en cumplimiento de la sentencia, con lo cual se cumple con lo requerido en el artículo tal, tal, tal. Cuatro, en cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y sancionar en el 2009, se condenó a Alberto Fujimori a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos barrios altos y La Cantuta y se calificaron dichos delitos como crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. Ello fue valorado positivamente por la Corte Interamericana en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia el 2009 y 2012. Años después, el 24 de diciembre del 2017, el entonces presidente de la República del Perú emitió una resolución mediante la cual consiguió un indulto por razones humanitarias, entre comillas, a favor de Alberto Fujimori. La Corte se pronunció al respecto mediante resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia el 30 de mayo de 2018. El tribunal consideró conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos realizaran un control del indulto que tome en cuenta los estándares expuestos en la resolución y que analizara los serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho interno peruano. El tribunal también indicó de ser necesario que este tribunal podrá realizar un pronunciamiento posterior. O sea, prácticamente había condiciones como el pago de la reparación civil y también el hecho de que muestre arrepentimiento, lo que reflejaría un remordimiento. Pero nada de eso. Dice hasta ahora último que es inocente, que no tiene de nada que arrepentirse. Y la reparación civil, con todo el dinero que nos han robado, han saqueado. No ha sido un robo de 20 mil y medio millón. Esa familia vive a cuerpo de rey. Realmente es indignante, ¿no? Que viven con privilegios, incluso él en la cárcel. Y ahora, pues, aún así, sus operadores rastreros ejecutaron el plan, la decisión que ya tenían. Porque además tienen a Dina, pues. Y Dina tiene un rabo de paja enorme ensangrentado, hermanos y hermanas. Y a ella le conviene, pues, se siente un precedente para que en el caso de ella también se ignore lo que sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, por supuesto, Matarola y también esos ministros y todos los que han sido acusados, incluso en la denuncia de la fiscal de la nación, ¿no? Respecto a la justicia internacional, ¿no? Un poco para ver los antecedentes. Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalara los compromisos del Estado peruano frente a los crímenes, la Cantuti y Barros Altos 2018. 2020, el Tribunal Constitucional del Perú restituye el indulto e inmediatamente queda nuevamente suspendido y anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prácticamente, ¿no? Y ahora, durante el gobierno del presidente Castillo, lo mismo, ¿no? Pero como estaba el presidente Castillo, pues, se cumplió lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaba, ¿no? Pero en este caso, está Dina la asesina y era la oportunidad que vieron para tomar la decisión de liberarlo como sea. No interesa si respetar porque son una organización criminal, son mafiosos, son delincuentes. Entonces, todos sus operadores, desde los mediáticos, también el Poder Judicial, los exmiembros del Tribunal Constitucional, estos tres operadores importantes, el ministro de Justicia, Dina la asesina, acordaron, pues, porque la señora K es su jefa, ¿no? Es la que representa la jefatura principal, la que representa la oligarquía mafiosa y a la gran bestia imperialista, por supuesto, que siempre tanto le sirvió Fujimori, Montesinos y también la señora K, ¿no? Le han servido y son el ala derecha de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y esto es una revictimización de las víctimas, ¿no? Como dice Gisela Ortiz, ¿no? Hermana de uno de los hermanos estudiantes asesinados en la Cantuta, como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres en angustia. Sí, porque no, diciembre, la otra vez también fue diciembre, o sea, ¿qué es esto realmente? En angustia, rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda, porque este es un tipo de discriminación. Han muerto horriblemente sus seres queridos, es una herida abierta. Y encima, este genocida que ni se arrepiente, tiene privilegios, ¿no? Está sobre los derechos internacionales, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las víctimas. Por eso ya dice Ciudadanos de Segunda, nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente, de un genocida, mucho peor que un delincuente. El indulto del 2017 fue negociado, inaceptable. Y ahora, bueno, pues estamos en dictadura. Y yo les dije, todo puede pasar. No, no va a ser, porque eso es violación de derechos humanos, no procede. No, que la corte, que es cortina de humo, no. Estamos en dictadura y todo puede pasar. Y están pasando muchas cosas. No, que la corte, 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 que la corte